Nosotros somos jubilados y la gobernadora dice que nosotros tenemos una jubilación de privilegio. Mienten la señora esa totalmente, porque nosotros toda la vida aportamos hasta el 19% cuando todo el mundo aportaba el 11%. Y nosotros, nuestros primeros aumentos que venían, iban los primeros que hacían a la caja. Toda la caja, el primer aumento, el primer sueldo, en fin, nosotros estuvimos aportando. Y ahora de jubilados aportamos el 12%. 10,82. De jubilados. No, ahora va a ser el 12. Ya lo pusieron el 12 ya. Así que nos sentimos muy, muy perjudicados, porque aportamos toda la vida ese porcentaje. Que si a mí me devolvieran lo que yo aporté y lo que aportó el banco por mí, me llevaría dos departamentos. Dos departamentos, lo menos de un millón de dólares. No, de 100.000 dólares. El gobierno provincial hizo, entre gallos y medianoches, una ley sobre tablas, o sea, sin consensuales, no tratada en comisión. Hicieron la ley que a ellos les convenía y que nos tildaba a nosotros el privilegio, que fue una excusa porque querían imponer un ajuste para que la provincia no tenga que hacerse cargo de lo que es el haber previsión a nuestros. Nosotros trabajamos en el banco, aportamos y tenemos el derecho que el gobierno provincial, en este caso, se haga cargo de nuestra previsión. Para eso nos jubilamos. Y bueno, sacaron esa ley para reajustarnos. Es un recorte muy importante que nos afecta mucho. Y aparte, no solamente a nosotros los jubilados, afecta a los activos que se van a pasar a jubilar con el 60% de la jubilación. Yo soy de La Plata y en La Plata la realizamos cada vez que corresponde porque tenemos que defender nuestros derechos, que no son de privilegio en absoluto. Acá la gobernadora pretende que lo que se tiene que hacer cargo la provincia de afrontar los pagos de los jubilados, quiere que lo afronte el banco de la provincia. Si el banco de la provincia lo llegase a afrontar, se funde el banco. Es decir, que nos cierre las puertas de todas formas. Y eso arbitrariamente. Mucha gente se apoya porque no quiere este gobierno. Entonces nosotros no queremos politizar. Pero eso. Lo importante acá es que esta gente también quiere al banco provincia. Ya lo quiso Cavallo. Cavallo ya quiso al banco. Y desde ahí vienen buscando, buscando, buscando. Si el banco provincia se funde, pobrecito los créditos de los inundados, de esa gente perjudicada del interior, de las provincias, se acabó la plata, la plata no barata. ¿Cómo se le llama la plata? Fácil. No, la plata. Es un banco de fomento. Es un banco de fomento del banco provincia. Es importantísimo. Pero esta gente lo quiere sacar ¿para qué? Y después, anda a pedirle crédito a los privados. Te arranca la cabeza.